Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 23 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Este mediodía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, emitió un informe exhaustivo sobre las violaciones a los derechos humanos de los privados en libertad en Nicaragua, en el que revela que desde el 18 de abril el Estado ha realizado 1.614 detenciones arbitrarias contra personas que han participado o apoyado las protestas sociales, de los cuales más de un centenar aún están en las cárceles. El informe documenta las graves violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, que incluyen maltrato, actos de crueldad y violaciones sexuales. Demuestra la colusión del sistema de justicia para criminalizar la protesta social. Confirma que todos estos abusos y los asesinatos se encuentran en la impunidad. Y constata que desde hace dos años, Nicaragua se encuentra bajo un Estado policial que ha conculcado las libertades públicas por las vías de hecho. Irónicamente, el presidente Daniel Ortega ayer se proclamó defensor internacional de los derechos humanos. En un encuentro virtual de los presidentes del SICA con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Ortega hizo un llamado a levantar la bandera de la justicia y de los derechos humanos para sacudir la conciencia de las potencias. O sea que después de violar masivamente los derechos humanos en Nicaragua, de ser señalado por crímenes de lesa humanidad y de expulsar del país a las organizaciones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU, ahora Ortega pretende presentarse ante la ONU como defensor mundial de los derechos humanos. Estamos ante un mensaje del gobernante ausente que por un lado reafirma el cinismo monumental que forma parte del discurso oficial y por el otro lado, y esto es lo más importante, confirma la desesperación del régimen ante el avance del reclamo de justicia como uno de los pilares de la agenda de cambio democrático en el país al grado de que ahora quiere apropiarse de los derechos humanos. Con lo cual Ortega reconoce que esta es una demanda que el régimen nunca ha podido aplastar y ahora como jefe supremo de la policía y de los paramilitares pretende apropiarse de la bandera de los derechos humanos que ha sido levantada por las madres de abril, por los familiares de los presos políticos y por decenas de miles de exiliados. Pero si de verdad Ortega quiere reconciliarse con los derechos humanos, lo primero que debe hacer es liberar a todos los presos políticos, suspender el estado policial y permitir el retorno al país de la CIDH de la OEA y de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas. Con su demagogia, el presidente está reconociendo el compromiso del estado de Nicaragua con las convenciones internacionales de derechos humanos. Ahora le toca a la CIDH de la OEA y a OCNUD de la ONU venir a Nicaragua para realizar una investigación independiente que restablezca la verdad y que despeje el camino hacia la justicia. Eso es lo que todos los nicaragüenses y la comunidad internacional deberíamos exigir. Primero la suspensión del estado policial y después una elección libre, transparente y competitiva. Y a propósito del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta noche entrevistaremos a la jurista chilena Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH y relatora para Nicaragua, para analizar los alcances de este documento de más de 140 páginas y sus 27 recomendaciones. Hablaremos con Dalia Montenegro, hermana de los tres hermanos Montenegro asesinados y tía de Dorling Montenegro, capturado en Guigilí el domingo pasado. Aquí en el estudio estará con nosotros Violeta Granera, miembro de la Coalición Nacional por la Unidad Nacional, para analizar cuál es el significado político de la expulsión del PLC y cuáles son los siguientes pasos de la alianza opositora. Les presentaremos la historia de la Fundación del Río y sus 30 años en defensa de los derechos ambientales y de las comunidades. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han encarcelado al menos a 1.614 personas desde el 18 de abril de 2018 hasta el pasado 31 de mayo, por su participación en las protestas sociales contra la represión oficial. Así lo revela un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El informe detalla que los presos políticos han sufrido hacinamiento, violencia sexual, tratos crueles y degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura, entre otras violaciones a sus derechos humanos en el sistema carcelario. Las detenciones arbitrarias han sido ejecutadas con uso abusivo y desproporcionado de la fuerza de agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales, sin exhibir un mandato judicial o causa de arresto, y sin realizar posteriormente un debido proceso, documenta la CIDH. El informe fue construido con base a 266 testimonios de personas que han sido privadas de libertad, y resalta que todos los hechos de violaciones a los derechos humanos descritos aún se encuentran en la impunidad, mientras que en el país persiste una práctica sistemática de hostigamiento, amenazas e intimidación contra la población civil opositora, sometidas a la imposición de un Estado policial. La CIDH finalmente exhorta al Estado de Nicaragua iniciar de oficio y de inmediato una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de malos tratos y tortura en el sistema penitenciario nacional. La Unión de Presas y Presos Políticos informó este miércoles que la policía presentó al joven Dorlin Montenegro, secuestrado el pasado domingo en su casa de la Comunidad Maleconcito en el municipio de Wuywili, Ginoteca, y denunciaron anomalías de vincular su detención al presunto asesinato de su tío político, Francisco Blandón. Dorlin Antonio Montenegro es hermano del preso político Oliver Montenegro. Los integrantes de esta familia son reconocidos opositores de Wuywili, que tras el estallido social de abril de 2018, comenzaron a ser perseguidos por el régimen de Ortega. Este lunes, unos 10 oficiales de la Policía Nacional entraron ilegalmente a la finca de la familia ubicada en el Centro Quilambé, en Wuywili. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega a descentralizar las pruebas de COVID-19 para controlar el contagio del virus, principalmente en las zonas afectadas por el paso del huracán Iota y Eta en noviembre pasado. A Nicaragua se le ha recomendado que descentralice las pruebas. Cuando las pruebas son centralizadas y la información no se provee a tiempo, es muy difícil tener un conteo adecuado de los casos. Y los gobiernos que protegen a su población informan de esos resultados inmediatamente. De esta manera que consideramos que luego de los huracanes y luego de los proyectos que se están desarrollando en Nicaragua, la descentralización de las pruebas va a ser uno de los signos principales del compromiso multinstitucional para controlar la COVID-19 en Nicaragua. El régimen de Ortega ha centralizado la aplicación de pruebas de COVID-19 en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia ubicado en el complejo Conchita Palacios y no ha rendido cuentas sobre el número exacto de pruebas realizadas y sus resultados. En las últimas semanas, médicos independientes alertaron de leves aumentos de casos de COVID-19 en el interior del país y han llamado a preservar las medidas de prevención frente a la pandemia. Reino Unido aprobó la vacuna contra la COVID-19 producida por los laboratorios de Pfizer y Biotech para empezar a aplicarla a los grupos más vulnerables de su nación a partir de la próxima semana. La Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos de ese país aprobó la vacuna que ofrece el 95% de eficacia. Pfizer es una vacuna ultrafría que debe transportarse a menos 70 o menos 80 grados Celsius, pero en Nicaragua la red de frío oscila entre menos 4 y menos 8 grados Celsius, han advertido médicos independientes. La maquinaria del FSLN y los operadores del poder es el décimo libro coleccionable en formato digital que reúne los principales artículos publicados por Confidencial entre 2018 y 2020. Les invitamos a adquirir este e-book al unirse al programa de membresía en la dirección www.confidencial.club. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora vamos a la entrevista con Violeta Granera, miembro de la coalición nacional por la unidad nacional azul y blanco y blanco y hasta este lunes coordinadora rotativa de la coalición. Le preguntamos qué significa la expulsión del PLC y cuáles son los siguientes pasos de la alianza opositora y esto fue lo que respondió. Violeta, la decisión que tomó la coalición nacional en relación al PLC, ¿es una suspensión temporal o una expulsión? No es una expulsión. La separación es un sinónimo en el contexto de nuestra decisión de expulsión. El FDN propuso inclusive que se usara esa palabra, pero decidimos usar la que ya teníamos como propuesta. Las bases del PLC, sus representantes departamentales, municipales, sus alcaldes que han estado participando en la coalición, ¿tienen la opción de sumarse a la coalición o también están afectados por esta decisión? Mira, nosotros hemos sido claros, las puertas de la coalición están abiertas para los liderazgos del PLC o de cualquier denominación liberal que quieran seguir participando o participar. Obviamente en el caso del PLC tiene que haber una separación pública de la institucionalidad, porque es la institución del PLC la que ha sido separada de la coalición. ¿Cuántos miembros plenos nacionales tiene en este momento la coalición nacional? Ustedes tienen también representantes departamentales. Sí, tenemos seis, teníamos siete con el PLC, pero tenemos a la ex alianza cívica que está incorporada en el plenario con voz, pero sin voto. Y tenemos ya algunas solicitudes, hay algunos sectores que faltan Carlos Fernando, como la diáspora con la que ya también estamos en conversación. ¿Qué significa políticamente para la coalición la salida del PLC? Mucha gente dice, esto es una decisión que se pospuso durante mucho tiempo. ¿Cuáles son los próximos pasos de la coalición? Nosotros creemos que esto es una muestra de coherencia con los principios, valores y acuerdos que tenemos dentro de la coalición nacional. Esto no viene a restarle a la coalición, sino a fortalecerla. Nunca pensamos que la casilla del PLC fuera una opción por el desprestigio que ya tenía, pero dimos la oportunidad para ver si la fracción que nos había ofrecido hacer un cambio profundo dentro del PLC lograba algún resultado. Sin embargo, lo que ya hemos sabido, lo que pasó, lo que está totalmente claro, imposibilitaba totalmente la permanencia del PLC. Los próximos pasos son los que hemos venido dando. Yo espero que este sea un capítulo cerrado. Esto no es lo más importante. Lo más importante es seguir fortaleciendo la organización territorial, seguir conectándonos con los temas de fondo que le preocupan a la gente. Ese es un reto enorme. Y seguir fortaleciendo la capacidad de exigirle a Ortega reformas electorales para una salida electoral. Las reformas electorales están proyectadas en un consenso que se hizo a nivel nacional en torno a esta propuesta que promovió el grupo promotor de las reformas electorales, pero en realidad están en manos de Ortega. Él controla el Parlamento y él va a decidir cuál es el alcance de esas reformas electorales. Por el otro lado, hay una demanda de suspensión del Estado policial para que se restablezcan las libertades. ¿Cuál es la prioridad? La propuesta nuestra, que es un consenso en realidad entre el grupo promotor, todos los miembros de la coalición, incluyendo la alianza cívica, tiene esas dos dimensiones que son indispensables. El clima habilitante que pasa por la liberación de los presos, el cese a la represión, y en definitiva la restauración de nuestros derechos civiles y políticos, incluyendo el retorno seguro de los exiliados y las reformas que posibiliten el respeto al voto popular. Cuando nosotros hablamos de elecciones, Carlos Fernando, hablamos de elecciones libres, y elecciones libres comprenden estos dos aspectos que son consustanciales. Es cierto que Ortega tiene en sus manos ahorita el control de esto, pero también Ortega debe estar claro que si no abre esa posibilidad, no hay ninguna viabilidad, no solo para la dictadura, que eso está más que claro, sino para el país entero. Ahora, este mediodía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos divulgó un amplio informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad, en el que habla, además de que en Nicaragua hay un Estado policial sin libertades democráticas. ¿Hay en el país un frente nacional para demandar la suspensión del Estado policial o hay sectores que estarían dispuestos a participar en una elección aún sin libertades democráticas? Yo creo que los zancudos están listos a participar. Los que estamos de verdad comprometidos con la demanda de liberación del pueblo de Nicaragua no lo vamos a hacer, o sea, estamos comprometidos. Yo creo que somos la mayoría, al menos la mayoría de nicaragüenses, están claros de que aquí no se puede reeditar la farsa electoral en la que muchos partidos han venido participando y que han dado los resultados que ahora tenemos con esta feroz dictadura. En una eventual elección, ya sea con o sin reformas electorales, en este momento claramente ya hay dos fichas en el tablero, la del FSLN que controla todo y la del PLC, ahora fuera de la coalición, un partido colaboracionista del FSLN, que en las elecciones de 2011 obtuvo el 5% de los votos y en 2016 el 11%. ¿Puede el PLC dividir de alguna forma el voto opositor? Yo creo que el PLC, como está, no es ninguna amenaza. Nosotros hemos abierto las puertas a todos los sectores y partidos políticos, pero en el entendido de que habían algunos ahí, como el PLC, que era más bien un enorme riesgo. Y ya lo hemos visto y ya lo hemos solucionado. El PLC está, pareciera que está de nuevo ubicándose en el puesto que ha tenido siempre después del pacto de ser un socio minoritario con Ortega. Ellos probablemente están apostando a eso y si aquí no logramos que no hay un fraude electoral, el rol del PLC va a ser absolutamente irrelevante. Las propias bases del PLC están hartas de ese caudillismo, de ese pactismo y de esa complicidad que han venido teniendo con el régimen de Ortega. Siempre dentro de ese análisis hipotético de una eventual elección, algunos analistas dicen, bueno, con la liquidación ya definitiva del PLC, a la oposición le quedan a su eventual disposición dos casillas, la del PRD que está en la coalición, la de CxL que está fuera de la coalición. Por otro lado, algunos de ustedes han hecho una demanda de conseguir una casilla nueva para la coalición. ¿Cuál de esas opciones es viable? Mira, nosotros vamos a seguir empujando, Carlos Fernando, por tener una casilla propia dentro de la coalición nacional, pero tampoco descartamos alianzas electorales que se puedan dar en el futuro cercano, porque aquí lo importante no es más que una cosa, es que todos tengamos conciencia de que solo unidos, en un solo bloque, vamos a poder derrotar y acabar con el sufrimiento del pueblo de Nicaragua. El grupo partido que no muestre esa disponibilidad, en mi opinión, está haciéndole el favor únicamente a la dictadura. ¿Han tenido algún intercambio con la alianza cívica desde que se retiró de la coalición nacional? Ellos dijeron que iban a promover una alianza política electoral más amplia. Nunca hemos cortado la comunicación, digamos, personal con miembros de la alianza cívica, pues no somos enemigos, al contrario, muchos somos amigos, pero no hemos tenido una reunión institucional hasta ahora. Sí creemos que hay que hacer esa reunión, pero desde la unidad nacional, lo que le estaríamos pidiendo a la alianza cívica es una comunicación más transparente, más franca y más coherente. No podemos reeditar lo que pasó hace un tiempo, porque ya el país no tiene tiempo para seguir haciendo juegos de alianzas que luego puedan estar desbaratándose. Eso es inadmisible. O sea, nosotros hemos sido bien coherentes. Sí a la unidad lo más amplia posible, pero una unidad transparente, sincera y poniendo de verdad a Nicaragua por encima de los intereses particulares de cualquier grupo. Para cerrar el capítulo del PLC, hay un debate, un intercambio entre miembros de la UNAP y miembros de la alianza cívica en relación a quién invitó, quién convocó al PLC a la coalición nacional. Unos dicen la alianza cívica, otros de la alianza cívica dicen que fue en conjunto con la UNAP. Yo creo que eso ya es agua bajo el puente, pero en honor a la verdad, y lo quiero decir, y lo he dicho con clara y alta voce, nosotros habíamos hecho un acuerdo de comenzar la coalición con un núcleo fundacional entre la unidad y la alianza cívica. Regresando de una de estas reuniones del Salvador, con ese acuerdo, al día siguiente nos dimos cuenta que ellos andaban reuniéndose con los partidos políticos. Nosotros, y ellos fueron a invitarlos primero, nosotros no quisimos entrar en conflicto porque era una alianza que nos parecía súper importante y decidimos manejar esa situación. Y la única diferencia ha sido, Carlos Fernando, que nosotros la hemos manejado dentro de la coalición nacional y que la alianza pues resolvió, digamos, salirse antes de hacer ese esfuerzo. ¿Qué fue lo que provocó la ruptura o el distanciamiento de ese núcleo fundacional, unidad nacional, alianza cívica, al que posteriormente se sumó el movimiento campesino? Sí, ese fue, digamos, yo creo que fue causa y efecto al mismo tiempo. La alianza cívica rompió el diálogo que teníamos institucional entre la alianza y la unidad nacional porque lógicamente ya habían tomado una decisión y no quisieron compartirla con nosotros. Entonces eso fue debilitando la comunicación institucional. La unidad no estuvo de acuerdo con la decisión que ellos tomaron, pero eso no implica que somos enemigos. Es decir, hubo un desacuerdo clarísimo en la táctica que se ha usado. Había un acuerdo desde el comienzo de que la inclusión del PLC, a la que ellos se precipitaron a hacer, traía enormes riesgos. Pero la verdad es que eso ya pasó. Creo que la gente está interesada en otras cosas más importantes, la liberación de los presos y toda la tragedia que está sufriendo el pueblo de Nicaragua con la emergencia nacional y la situación económica. Pero es bueno dejar claro ese asunto. El sector empresarial, y hablo de las cámaras empresariales, de los empresarios medianos, pequeños y también los grandes empresarios, ¿tiene un veto sobre la coalición nacional o sobre la UNAP? Bueno, las cámaras empresariales agrupadas a través de distintos representantes están en la Alianza Civil, ya que de alguna manera promovió también esa ruptura. Pues yo no sé si tienen un veto. Creo que se deberían de ocupar más de Nicaragua que de las organizaciones. Nosotros tenemos un acuerdo que está inclusive ya consolidado de las propuestas para la nueva Nicaragua de la unidad, de la alianza y del sector empresarial, del COSEP. O sea, no hay diferencia de fondo que puedan argumentar. Aquí lo único que está gravitando en medio de todo este escenario son intereses particulares que, yo repito, deben ser superados en aras del interés nacional de salir de la dictadura. ¿Cómo se resuelve esa competencia de lo que vos hablas de intereses particulares? Otros dicen, bueno, hay grupos, sectores que quieren estar en una alianza bajo la condición de dirigirla, de hegemonizarla, de predeterminar los resultados, sean estos resultados la selección de candidatos o el establecimiento de liderazgo. ¿Cómo se resuelve? Con el diálogo, Carlos Fernando, todos debemos estar abiertos a dialogar y a entender de que todos los intereses son legítimos, todos, pero que en este momento hay un interés supremo, que es acabar con esta barbarie que está pasando el pueblo de Nicaragua, que no hay ningún argumento de peso que justifique el ir a reeditar el escenario de los fraudes anteriores que es el que nos tiene desde el pacto de Ortega y Alemán, el que nos tiene en esta situación de hoy. Aquí no se trata de control, se trata de coordinación y acuerdo. En la Nicaragua, histórica, donde algunos grupos se sentían con el derecho de imponerse sobre el resto de la población, que viene desde el tiempo de la colonia, valga decirlo, ya no existe. La gente está pidiendo una verdadera democratización y los candidatos y candidatas que vayan a fajarse para dar esta batalla tienen que tener la legitimación de un proceso de consulta lo más amplio posible. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a exponerse en un contexto electoral que siempre va a ser sumamente difícil si no tienen la confianza en las personas que van a liderar ese proceso. Eso es lo que dice Violeta Granera de la UNAP y de la Coalición Nacional. Continuamos con la comisionada Antonia Urrejola y el informe de la CIDH de la OEA sobre los presos políticos en Nicaragua. Un país para ser mejor necesita a las mejores personas. Personas íntegras, honestas, que rindan cuentas. ¿Me muestra su hoja de videocalificaciones, por favor? La integridad personal es un requisito para los políticos y para quienes nos quieran gobernar. La integridad del servidor público es una necesidad. Nueve pilares de la democracia. Y ahora nos comunicamos hasta Santiago, Chile, con la jurista Antonia Urrejola, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua, para conocer los alcances del informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los privados en libertad en Nicaragua. Comisionada, este informe sobre los derechos humanos de los privados de libertad en Nicaragua asegura que después del 18 de abril de 2018, 1.614 personas han sido detenidas arbitrariamente por su participación o por su apoyo a la protesta cívica. ¿Cómo llega la CIDH a este dato que el gobierno de Nicaragua nunca ha revelado? Bueno, la verdad que para llegar a esa cifra es una cifra, claramente es una fracción de lo que nosotros estimamos, que son las personas que han sido privadas de libertad desde la crisis del 2018. Esa cifra es, a través de la información parcial que nos ha dado el Estado en estos últimos años, junto con los datos de otros organismos internacionales, los testimonios de víctimas y las cifras de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros entendemos que esa es una fracción de la realidad y no es la cifra total oficial. Y en relación a los presos políticos actuales, el informe de la CIDH dice que al 31 de mayo había al menos 80 presos políticos, pero los familiares hoy dicen que hay más de 100. Sí, efectivamente, Carlos. Bueno, el informe, el cierre, el informe es al 31 de mayo, es un informe que estuvimos trabajando durante el año pasado. Yo, antes de esta entrevista, obviamente hablé con el MECENI para ver qué cifras tenemos a la fecha de hoy. A la fecha del día de hoy, incluyendo los hechos de ayer en WeWilly, de este chico que fue detenido precisamente en el día de ayer, el fin de semana, perdón, nosotros estimamos 109 al día de hoy de personas que han sido detenidas. Y eso es bastante preocupante. Si usted ve desde el 31 de mayo, la fecha de hoy también nos permite ver, cierto, de alguna manera que ha habido en los últimos meses una intensificación de personas detenidas por razones políticas, desde nuestra perspectiva, sobre todo considerando que además estamos en el tiempo de pandemia, COVID, donde la gente además está saliendo mucho menos y se está cuidando y tomando distanciamiento social. ¿Cuáles han sido los patrones dominantes de estas detenciones? Ustedes hablan de que ha habido detenciones masivas y también detenciones selectivas. ¿Y quiénes son los perpetradores, los responsables de esta acción promovida por el Estado? El informe abarca toda la represión, la detención arbitraria desde abril del 2018 hasta el 31 de mayo. Y los patrones son tanto detenciones masivas, sobre todo en los primeros meses de las protestas sociales. Luego, cierto, tenemos un patrón selectivo donde está persiguiendo opositores, dirigentes, opositores. Y posteriormente, cierto, tenemos también detenciones reiteradas, gente que ha sido detenida, sujeta a prisión preventiva, que luego es liberada y luego nuevamente es detenida. Es decir, hay distintas etapas en las detenciones y prisión política en Nicaragua, como una manera también de silenciar a aquellos que ejercen liderazgo en la oposición y en las organizaciones de derechos humanos a través de un uso desproporcionado de las fuerzas, sin lugar a dudas. Hay un capítulo en este informe sobre las condiciones carcelarias de los detenidos que está basado en testimonios, se habla de maltratos, de actos de crueldad, de celda de aislamiento y también de tortura e incluso sexual. ¿Estos testimonios los brindaron a la CIDH de manera directa, los excarcelados, o son obtenidos de forma indirecta? La Comisión tiene testimonios de organizaciones de la sociedad civil, tiene testimonios familiares, tiene testimonios de otras organizaciones internacionales, pero nosotros hemos tomado para hacer este informe 266 testimonios directos de personas que estuvieron privadas de libertad, testimonios directos que el equipo del MECENI pudo tomar en persona a personas privadas de libertad. Y a partir de esos testimonios directos, nosotros pudimos tomar ciertos testimonios de tratos crueles, inhumanos, y también, tenemos que decirlo, tuvimos testimonios de parte de mujeres que fueron objeto de violencia sexual y también algunos testimonios derechamente de violación sexual. ¿Y cuál es su valoración sobre este sistema carcelario en el que también está incluido en el informe el asesinato del reo Edi Montes el 16 de mayo de 2019? ¿Esto es un sistema de castigo? ¿Se puede describir, calificar como un sistema de tortura? Hay que hacer dos distinciones. En primer lugar, sin lugar a dudas, la situación carcelaria de Nicaragua en general es una situación bastante común a otras cárceles de la región y en eso es una realidad que todo el mundo conoce, que es la situación de hacinamiento en las cárceles, donde hay una inadecuada ventilación, la falta en muchas cárceles de la región, la falta de acceso a luz solar, la falta de acceso a comida adecuada, la falta de acceso a salud pública, y es una situación que vemos en general en las cárceles del continente y Nicaragua no es una excepción. Pero lo que sí vemos, ¿cierto?, respecto a los precios políticos en Nicaragua, que sí hay un sistema de represales respecto a las personas que han sido detenidas por su apoyo o su participación en la protesta social, una situación de castigo, situación de regímenes de aislamiento a quienes participan en la protesta social, a quienes se quejan estando sujetos a la prisión, se quejan por las situaciones carcelarias o se quejan del gobierno, son sujetos a aislamiento sin criterio, en todas las cárceles hay regímenes de aislamiento como una situación de castigo, pero aquí no hay criterios objetivos, simplemente por represalias y sanciones, hay denuncias de tratos y penas y de tratos crueles e inhumanos que pueden alcanzar a torturas, no existe un patrón sistemático de torturas, lo tengo que decir, pero sí tratos crueles e inhumanos, sí tenemos, y aquí tengo que decirlo, en el caso de las mujeres, un patrón sistemático de violencia sexual, es común en los testimonios que se tomaron respecto a las mujeres detenidas, que son desnudadas, que son sometidas, cierto, por ejemplo, a sentadillas, son desnudadas y deben hacer sentadillas, obviamente las sentadillas con una connotación sexual, sin lugar a dudas, el hecho de tener que hacer sentadillas desnudas, son tratadas de manera sexualizada, con tratos verbales, denostando su calidad de mujeres, sobre todo en el caso de las mujeres, hay amenazas permanentes, además de que van a ser violadas, un trato de violencia sexual permanente hacia las mujeres, hay denuncias concretas de violación sexual, no como un patrón sistemático permanente respecto a las mujeres, pero sí de violencia sexual, quiero hacer la distinción, pero sí de violencia sexual permanente respecto a las mujeres, y sí de tratos crueles e inhumanos y amenazas permanentes respecto a los presos políticos, de expojo de pertenencia, de castigo, de te doy alimentación, no te voy a dar la alimentación, te retiro de tu celda, no te retiro de tu celda, de amenazas respecto a los familiares que están afuera, de seguimiento a los familiares estando afuera, hostigamiento a los familiares, de suspensión de visitas. El informe describe la respuesta del sistema judicial nicaragüense que a muchos de los detenidos les atribuyó el delito de terrorismo cobijado sobre una acusación todavía más amplia de que habrían participado en un supuesto intento de golpe de Estado. ¿Hay algún indicio en los hechos que justifique estas acusaciones de parte del Estado? No, lo que nosotros vimos desde nuestra visita en mayo del 2018 en adelante, de toda la información que obtuvimos en nuestra visita, del informe del propio GIEI, que es público hoy día, de la información de la propia oficina de la alta comisionada que también estuvo en Nicaragua y nosotros intercambiamos información, claramente lo que nosotros vimos, sobre todo, cierto, en las acusaciones que se hicieron durante el primer año en el contexto de las protestas, que en primer lugar a la gente se le detenía sin cargo, sin exhibición de orden judicial, estaban detenidas por días o incluso meses sin ser puestos ante los tribunales de justicia, sin saber de qué se les acusaba, claramente con acusaciones falsas, las acusaciones eran montadas, de hecho había formatos que se iban repitiendo respecto a cada uno de los detenidos, con pruebas infundadas, o sea, claramente el sistema judicial fue parte de todo este proceso de acusaciones infundadas y está claramente demostrado a través de los testimonios, a través de los mismos documentos que los abogados defensores nos entregaron a nosotros también, claramente esto fue todo un montaje también del propio sistema judicial que fue parte de todo este proceso y eso está claramente acreditado a través de la información que la comisión, el mecénico, cuando estaba en Nicaragua y posteriormente nosotros hemos podido obtener a través de los testimonios y los documentos que hemos podido recabar por los propios abogados defensores de los presos. ¿Se ha hecho de parte del Estado de Nicaragua alguna investigación sobre los asesinatos que se le atribuyen a policías o a grupos parapoliciales o sobre estas detenciones arbitrarias? No, y el informe precisamente lo que señala es eso, es que por una parte el Poder Judicial por una parte ha facilitado y ha avalado la persecución y criminalización de los defensores y defensores de derechos humanos, de los estudiantes, de los opositores, ha sido parte de la persecución a la oposición en Nicaragua, ha avalado toda esta persecución de parte del Ejecutivo por un lado y no ha habido ninguna investigación real y efectiva respecto de las propias acusaciones que se le hacen. Hay gente que ha sido además condenado de manera muy eficiente, por decirlo, digo eficiente entre comillas, con una rapidez increíble, con pena absolutamente desproporcionada, los delitos por los cuales se le acusan, sin pruebas eficientes por una parte y en paralelo vemos que todas las personas que fallecieron durante la grave crisis de derechos humanos que son, si no me equivoco yo, por las 328 personas ejecutadas judicialmente en su gran mayoría, no había ninguna investigación ni sanción respecto de esas personas que fueron asesinadas durante las protestas sociales. Por lo tanto, claramente, por una parte vemos, ¿cierto?, cómo hay un conjunto de personas que en el contexto de las protestas sociales, por su participación en esas manifestaciones y protestas, han sido detenidas, acusadas, sin un debido proceso, sin derecho a una debida defensa y han sido acusadas a través de pruebas que claramente son infundadas y han sido sancionadas con pena absolutamente desproporcionada. Eso por un lado. Y luego, quienes han sido asesinados y sus familiares no han obtenido la justicia como corresponde, lo que demuestra que el Poder Judicial ha sido parte, ¿cierto?, de toda esta criminalización contra la protesta por una parte y la impunidad por otra parte. Y lo que claramente demuestra es que no hay una debida independencia que es parte fundamental de una democracia. En el informe de la CIDH dice que los privados de libertad han sido abusados por el gobierno como una especie de moneda de intercambio o de negociación. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros vimos durante el año pasado y el antepasado, si usted recuerda, ¿cierto?, hubo varias excarcelaciones de presos políticos, pero ahí hubo una suerte de utilización, ¿cierto?, las negociaciones que hubo en un momento dado, ¿cierto?, dentro de los diálogos que hubo con la oposición, se utilizaron a los presos políticos para, entre comillas, avanzar en estos diálogos con listas que nunca había claridad de quiénes estaban en las listas, no había claridad de cuándo se iban a liberar a estos presos, lo que generaba además una angustia horribles, tanto en los presos como también en sus familiares, no era claro cuáles eran los criterios, quiénes iban a ser liberados, bajo qué criterios, con qué plazo, y eso era también un juego en los diálogos políticos que estaba teniendo la oposición con el gobierno, que eran diálogos políticos y se utilizaba precisamente como una moneda de cambio en el diálogo político, poniendo obviamente a las personas como moneda de cambio, lo que sin lugar a dudas, generaba una angustia y además es contra la dignidad humana de los presos y sus familiares al final del día, más allá de que muchos de ellos fueron liberados en este contexto, pero claramente sin ninguna transparencia, sin ningún criterio y como moneda de cambio. En efecto, en el primer semestre de 2019, 493 detenidos fueron excarcelados, otros 90 en diciembre de ese año. El informe también habla sobre la situación de los excarcelados. El informe habla de la situación de los excarcelados y cómo los excarcelados fueron una vez liberados, siguieron siendo perseguidos, estigmatizados en sus casas, cierto, paramilitares, los esperaban afuera, les rayaban las casas, por lo tanto, de alguna manera siguieron siendo hostigados, amenazados y algunos de ellos volvieron a ser privados de libertad, por lo tanto, ahí también la situación de amenaza, hostigamiento continuó, continuaron siendo acusados y estigmatizados de vandálicos, terroristas y todos los otros adjetivos que les fueron puestos al comienzo de las protestas antes de ser detenidos por primera vez y posteriormente y muchos de ellos volvieron a ser, además, privados de libertad y con toda la situación familiar y el estrés psicológico y postraumático de haber sido liberados y luego una vez más privados de libertad y todo el efecto psicológico que ello conlleva también para ellos y sus familiares. Usted hablaba hace un momento de distintas etapas de la violencia estatal y la represión en Nicaragua y el informe habla de que desde finales de 2018 se impuso lo que describen como un estado policial. ¿Qué es un estado policial? Nosotros hemos hablado de las distintas etapas y el estado policial para nosotros ha sido precisamente esto donde todos los espacios democráticos se han ido cerrando. Primero fue esta brutal represión donde la manifestación fue brutalmente reprimida donde hubo ejecuciones transjudiciales tal como nosotros denunciamos luego lo que sucedió con los tranques y finalmente donde cualquier tipo de protesta era reprimida se juntaban diez personas y llegaba la policía o los paramilitares no era posible ni siquiera tirar un panfleto luego la persecución a la prensa donde muchos periodistas incluyéndolo usted tuvieron que dejar el país simplemente para poder salvar sus vidas donde además la prensa los bienes de la prensa fueron confiscados hasta el día de hoy posteriormente las personalidades jurídicas fueron dejadas sin efecto muchas organizaciones de la sociedad civil hasta el día de hoy no tienen personalidad jurídica los bienes confiscados hasta el día de hoy vemos como todavía muchos canales de televisión los pocos que van quedando siguen siendo perseguidos como Canal 12 es decir un estado policial que va que va cerrando cualquier espacio de oposición de disidencia en el espacio público sea la protesta en la calle sea la disidencia pública a través de la prensa sea la disidencia a través de las redes sociales sea cualquier disidencia y debate que no sea distinto a la oficialidad y eso incluye la calle la vereda donde la gente pueda juntarse en un grupo y tirar un panfleto y eso es lo que hemos visto en los últimos años en Nicaragua y el estado policial también incluye que gente que ejerce cualquier tipo de liderazgo sea un liderazgo social a través de derechos humanos sea un liderazgo periodístico sea un liderazgo empresarial tiene gente afuera de su casa que lo persigue para ir al supermercado aunque no le haga nada simplemente una sombra que está permanentemente encima diciéndolo estamos mirando eso es un estado policial el que el estado sepa lo que uno hace con quién se junta dónde va con quién se reúne eso es un estado policial y eso es lo que está pasando hoy día en Nicaragua el informe tiene 27 recomendaciones empezando por la demanda al estado de que pongan libertad a los privados de libertad que cesen las detenciones arbitrarias que se investigue y se sancione a los responsables de malos tratos y torturas en el sistema penitenciario pero ¿a quién están dirigidas estas recomendaciones? ¿al estado de Nicaragua que expulsó incluso a la CIDH del país hace dos años a la sociedad nicaragüense o a la comunidad internacional? Bueno la Comisión Interamericana tiene competencia respecto a los estados nosotros hacemos recomendaciones al estado nosotros tenemos un mandato nuestro mandato respecto del cumplimiento de la Convención Interamericana y los tratados internacionales ratificados por los estados y nuestro mandato respecto del estado y el estado bueno lo representa cierto el poder ejecutivo legislativo y judicial yo entiendo cierto que el gobierno de turno es el gobierno que existe hoy día pero el gobierno no es solo el ejecutivo es el legislativo y el judicial nosotros siempre nuestras recomendaciones para las distintas ramas del estado yo entiendo y siempre es una conversación que me toca con muchas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de víctimas cuando hay un estado que no cumple con las recomendaciones es la sensación de frustración permanente sobre el rol de la comisión pero yo no trabajaría en derechos humanos sino creo que en algún momento el péndulo da vuelta y las recomendaciones que hace la comisión están ahí quedan ahí y en su momento llega un gobierno o llega un poder judicial o llega un poder legislativo o un poder ejecutivo que finalmente hace suyas las recomendaciones y empieza a cumplirlas y por otro lado la sociedad civil con las recomendaciones de la comisión interamericana también tiene una herramienta para presionar y también para ir estableciendo un camino para establecer por dónde ir en materia de derechos humanos hay otros caminos también que tiene que hacer el pueblo nicaragüense pero las recomendaciones también establecen un camino en noviembre del próximo año de acuerdo a la constitución de Nicaragua deberían celebrarse elecciones el país tiene hoy más de 100 presos políticos están conculcadas las libertades y se habla de posibles reformas electorales pero mucha gente dice cómo puede haber elecciones libres si no hay libertad de reunión o libertad de movilización la OEA estaba trabajando antes de la crisis con el Estado en las reformas electorales pero no puede haber elecciones libres y democráticas sin espacios democráticos donde se puedan expresar las distintas las distintas candidaturas las distintas ideas de manera libre sin presiones y por lo tanto si no hay espacios democráticos si no hay prensa libre si las distintas candidaturas no pueden expresarse como corresponde si no hay garantía de elecciones transparentes y democráticas obviamente no es una elección libre y yo creo que ahí es donde la sociedad nicaragüense tiene que presionar para que se abran los espacios democráticos para que exista prensa libre para que existan candidaturas que puedan expresarse y ahí la comisión obviamente va a hacer su rol en establecer lo que le corresponde nosotros también tenemos una voz respecto de elecciones libres y democráticas y la libertad de prensa es un rol es un derecho humano y ahí la comisión va también a alzar su voz cuando corresponda en esa materia eso es lo que dice la comisionada de la CIDH Antonia Urrejola continuamos hablando sobre las violaciones a los derechos humanos con Dalia Montenegro hermana de los tres hermanos Montenegro que han sido asesinados y tía de Dorling Montenegro capturado en Huivilín el domingo pasado Cindy Regidor nos cuenta la historia del más reciente preso político capturado por la dictadura Dalia su sobrino Dorling Montenegro fue capturado por la policía el domingo en la noche ¿conocen ustedes cuál es su situación en este momento? la policía no nos da información se niega a darnos información no nos han recibido no nos han atendido esta tarde se conoció que la acusación contra Dorling ya fue presentada y se le acusa de los supuestos delitos de obstrucción de funciones posesión y tenencia de armas de fuego y asesinato en grado de tentativa ¿qué opina usted y su familia de estas acusaciones que se hacen en contra de Dorling? se ha dado a conocer cuáles son las acusaciones que de manera oficial están expresas en el expediente que están construyendo para presentar la acusación en ese caso pues como en el caso anterior con Oliver José son acusaciones que no tienen sustento pero que al final lo que impera en este momento es cómo llevan los procesos ellos cómo tienen el control sobre todo los poderes del Estado y en función de eso pues ya sabemos cuáles van a ser los resultados sin embargo nuestra familia permanece firme haciendo resistencia a pesar de todas estas arbitrariedades y vamos a continuar pues en la denuncia sobre estos casos que que se están desarrollando que se están preparando incluso algunos quizá ya preelaborados y que no tienen sustento definitivamente veamos ahora este video del allanamiento ilegal a la vivienda de sus padres que ocurrió este 30 de noviembre ¿Este no pasa? Sí Vamos, vení para ¿Qué dañe esto? ¿Qué dañe esta? Dale, dale ¿Qué dañe? Dale, ahora ¿Qué dañe? Dale, dale ¿Qué dañe? Dale, dale ¿Qué dañe esto? Dale, ¿qué justificación le dio la policía para ingresar con lujo de violencia en esta casa y qué sucedió tras el ingreso de estos oficiales? El allanamiento fue como han visto en lo que se pudo grabar de forma violenta se solicitó si tenían orden de allanamiento para la vivienda y lo que mostraron fue fue la barra definitivamente de manera vulgar la persona esta que coordina el grupo que ingresó que es Fausto Herrera agredió las puertas y entró de manera violenta que si hay agredidos si hay agredidos porque mi papá es una persona ya anciana sentirse humillado en su propia casa con con semejante agresividad y en su dignidad pues porque al final ya como anciano no puede defender su hacienda su hacienda en el sentido de sus pertenencias y sentirse de esa manera de igual manera sentir que el temor de que tiene dos hijos más que estaban por suerte allí con él acompañándole y así como una niña de apenas cuatro años que gritaba de pánico pues que sentía al ver la supuesta autoridad en semejante actitud una anciana también fue amenazada con llevar a la cárcel si no entregaban unas supuestas armas que hay en la finca las cuales pues no encontraron porque ellos entraron y rebatieron por donde quisieron y no encontraron pues obviamente no las iban a encontrar si algo se llevaron pues se nos desapareció la barra al fin que habían sacado hurtado de la casa de mi hermano que fue la primera que irrumpieron de mi hermano Noé Montenegro el cual está en el exilio y llegaron a catear también su casa con violencia rompiendo las puertas Dalia su familia es perseguida política del gobierno actual varios de sus miembros han sido asesinados ahora dos de ellos son presos políticos Oliver y y Dorling como usted ya lo ha dicho varios están exiliados ¿a qué atribuye usted esta hazaña de las autoridades contra su familia? La familia Montenegro es una familia perseguida y y si hemos se ha recrudecido esa esa represión contra la familia no es de ahora por historia ya y algunos datos que se han dado a conocer a través del del contexto tal mis hermanos en la década de los ochentas los mayores que todavía en esa época eran unos niños decidieron engrosar en las filas de la resistencia nicaragüense producto de las situaciones que en ese momento también se vivieron había represión al campesinado asesinato confiscaciones cosas que a la familia pues no le parecieron somos una familia que nos hemos caracterizado por ser críticos ciudadanos activos somos una una familia que que no nos quedamos callados que somos críticos que cuando algo no nos gusta sabemos que lo tenemos que decir las miradas desde ese periodo de desmovilización hasta el 2018 siempre estaban puestas en la familia porque aquí habían desmovilizado de la resistencia nicaragüense entonces nunca nos han dejado en paz han sido perseguidos para irlo como ha sucedido no han ido eliminando poco a poco a los desmovilizados de la resistencia y sobre todo aquellos humildes que solo participaron porque tenían esa convicción y ese compromiso para poder hacer un cambio en Nicaragua en esa etapa en el 2018 de igual manera empezamos a ver las cosas que no nos estaban gustando y entonces participamos activamente en algunas protestas que tampoco es delito sabemos que es un derecho pero sin embargo desde la perspectiva de este régimen si nos ven como delincuentes porque estamos protestando porque criticamos y entonces de esa manera es que han llegado ya a estos límites de agredir de manera criminal a la familia perseguirlos asediarlos a tal punto que ustedes ya saben como mi hermano uno de mis primeros hermanos fue atrozmente asesinado mi madre fue a recoger trozos nada más de lo que quedaba de él y mi otro hermano con su hijo también huyendo buscando cómo salvar su vida también fue asesinado perseguido hasta donde había buscado el protección en otro país y luego con los que han podido irse más lejos pues ahí están han logrado capear su vida en el exilio y ahora pues con los otros muchachos que han sido la mano derecha literalmente de mi padre porque a él le falta su mano derecha es un hombre ya a estas alturas con múltiples enfermedades pues también están siendo perseguidos y el caso pues ahí lo tenemos ya tenemos a Oliver José Junior que está preso ya alrededor de casi seis meses y ahora pues con Dorling que acaban de capturarlo y todos estos procesos se han llevado de manera arbitraria con esta acusación que le han hecho a Dorling como decía prácticamente ahora serían dos los miembros de su familia que son presos políticos ustedes que le dirían a las autoridades que acciones piensan tomar ante esta nueva situación han logrado hablar con organismos de derechos humanos locales e internacionales Dorling Antonio es nuestro segundo secuestrado político pero también no olvidamos que tenemos cuatro crímenes en nuestra familia sin recibir justicia que tenemos exiliados por esta circunstancia que tenemos personas que están desempleadas por este contexto y todo eso implica violación a nuestros derechos que podemos decirle al gobierno que abra que abra sus puertas que se abra al pueblo que escuche las demandas del pueblo y que devuelva la institucionalidad a este pueblo que devuelva la democracia a este pueblo es un derecho queremos vivir en paz somos parte de ese pueblo y vamos a seguir demandando esa institucionalidad la democracia no vamos a callar a las instituciones a los organismos internacionales que nos acompañen en este proceso muchas veces si ya no tenemos la capacidad como tal lo ha demostrado el gobierno de resolver nuestras situaciones pues sí obviamente tenemos que acudir a los organismos internacionales para que haya presión y para que haya una solución a esta situación no podemos estar resistiendo tanto tiempo este desgastante el pueblo ya quiere paz quiere trabajo quiere una institucionalidad que dejen de tener secuestrados todos los poderes del estado están secuestrados y controlados ya sabemos por quién entonces y qué vamos a seguir haciendo nosotros en este caso demandar justicia solo eso nos queda no nos van a callar vamos a seguir denunciando vamos a seguir exigiendo justicia en nuestro caso que es igual para muchas otras otras familias que están viviendo estas situaciones no nos van a callar al pueblo tenemos que seguir demandando justicia para que podamos volver a una vida en paz y ahora los dejamos con este documental de Fundación del Río sobre la trayectoria de esa asociación fundada en 1990 para promover la conservación de los bienes naturales y el buen vivir de las poblaciones en el sureste de Nicaragua una semana antes del estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018 Fundación del Río alertó sobre el incendio en la reserva de Indio Maíz y la negligencia oficial unos meses después el 13 de diciembre de ese mismo año fue despojada de su personería jurídica y de sus bienes por una orden política del gobierno veamos el testimonio de Amaro Ruiz sobre los 30 años de servicio de Fundación del Río otra organización no gubernamental que fue saqueada por la policía fue Fundación del Río que se ha destacado por sus denuncias de la invasión a la reserva de Indio Maíz e incluso ellos fueron quienes alertaron del voraz incendio que devoró gran parte de la reserva que generó un gran repudio al régimen de Ortega un 13 de diciembre de 2018 conocimos de esa propuesta de cancelación de nuestra personería por los medios de comunicación nosotros emitimos una comunicación pero además recurrimos de amparo por un recurso de inconstitucionalidad en contra de ese decreto de cancelación de la personería jurídica que es totalmente arbitrario y legal puesto que las acusaciones que se presentan en ese decreto están infundadas y no hubo ningún proceso de juzgamiento ni derecho a la defensa de nuestra organización para presentar las evidencias que contradicen precisamente lo que ahí se expuso la idea de creación de Fundación del Río fue gracias a un grupo de profesionales que juntos idearon la construcción de un espacio de defensa de los recursos naturales uno de los principales promotores de ese grupo fue Antonio Ruiz quien puso también empeño para la construcción de este colectivo que hoy por hoy cumple 30 años una de las primeras iniciativas era generar un proceso de estabilización de las familias que venían del desarme del ejército y de la contra en el municipio del Castillo y a pesar de que iniciamos con los procesos de estabilización de la zona nuestras prioridades han sido la conservación de ecosistemas naturales y en esto la Reserva Biológica Indio Maíz juega un rol fundamental y es uno de los objetivos que tiene la organización y ha venido desarrollándose una de las etapas fundamentales de crecimiento de la organización fue estas iniciativas de educación ambiental que nos llevó 10 años trabajando en estos territorios donde logramos por ejemplo la profesionalización de los docentes del Ministerio de Educación apoyándolos con becas para que salieran del empirismo que había que en ese momento se calculaba un 50% otro elemento es la relación transfronteriza que empezamos a desarrollar con organizaciones costarricenses el trabajo transfronterizo permitió por ejemplo desarrollar iniciativas vinculadas a la conservación de la Lapa Verde tanto en las zonas de reservas que tiene Costa Rica en la zona norte como la Reserva Biológica Indio Maíz y las otras reservas que tiene Nicaragua en el sureste y luego de eso también trabajamos otras iniciativas que tenían que ver con la conservación de sitios y tenían que ver también con un programa que es el programa de manejo sostenible donde se generaban algunas iniciativas productivas para encaminar todo el proceso de transformación y de uso sostenible de los recursos naturales nosotros iniciamos con algunos proyectos en el año 1990 se empezó con la conservación de uno de los ecosistemas que nosotros considerábamos que había que conservar y es los ecosistemas vinculados al archipiélago de Solentiname luego del 96 se generó todo el proceso del programa de educación ambiental que era un programa de 10 años que puso a la organización como un referente a nivel del sureste de Nicaragua luego de esa fase vinieron otros programas importantes como el proyecto de turismo sostenible en el cual se identificaron las necesidades turísticas de la zona para promover y potenciar el desarrollo local pero vinculado a los recursos naturales otro de los proyectos son los proyectos de radios comunitarias y es a través de las radios comunitarias que las campañas se pueden masificar tuvimos proyectos vinculados al tema de la producción sostenible al tema de los incentivos para la conservación de los bosques con familias campesinas y también toda una etapa nueva que tuvimos fue todo el proceso de acompañamiento facilitación y empoderamiento de las comunidades indígenas rama y criol una de las cosas que nos hizo posicionarnos fue el tema de la defensa y la campaña salvemos la reserva biológica indio maíz pulmón de centroamérica logramos posicionar la demanda de protección y conservación de la reserva biológica indio maíz hasta posicionarlos como un referente de las luchas ambientales en Nicaragua nuestra incidencia se centró en las autoridades locales de esos municipios sin embargo vimos que ese proceso de incidencia no generaba un cambio en las políticas nacionales y gubernamentales alrededor de la temática ambiental entonces nuestra apuesta fue ir a las instituciones que estaban a nivel departamental sin embargo nuevamente nos encontramos que las autoridades departamentales de esas instituciones no hacían caso al llamado que hacíamos entonces nuestra estrategia de incidencia fue más allá dijimos es importante posicionar el tema de Río San Juan y de la situación ambiental del país en el sureste de Nicaragua en la capital porque era el centro político donde se tomaban las decisiones entonces para nosotros el cambio de incidencia sobre todo a nivel nacional fue una de las estrategias finales que nosotros logramos hacer e hicimos varias acciones de incidencia a nivel de la capital donde generó un proceso de opinión pública pero también generó la atención de las autoridades nacionales incluso autoridades internacionales o instituciones internacionales preocupadas por la situación en Tio Maíz y también ha generado ciertas reacciones que hoy por hoy nos tienen a mí por ejemplo como presidente de la organización en el exilio porque nuestra posición precisamente no ha sido de la venia de los gobiernos centrales porque ellos o los gobiernos centrales nos consideran de oposición por tener posiciones firmes en contra de los modelos de desarrollo productivo en el caso del proceso de extractivismo el proceso de megaproyectos que ven detrimento de las comunidades locales y de los ecosistemas el personal y los miembros de la organización tienen la convicción de continuar y eso para nosotros es fundamental y no solo los miembros y los trabajadores sino tenemos muchas de las poblaciones demandan a los partidos y a las alcaldías la reactivación de varios de los proyectos de la organización nos instan a continuar a mantenernos firmes frente a la lucha tanto por los derechos humanos como por los derechos ambientales nosotros nos vemos aportando a esa colectividad para el proceso de transformación sociopolítica y ambiental que necesita el país para nosotros es fundamental que si llega cualquier otro al poder se requiere de atención especial a la agenda ambiental para enfrentar las crisis y los tensores ambientales que ocurren en Nicaragua y vinculados también al sureste que es nuestro radio de acción por nuestra posición independiente y a favor de los recursos naturales nos hemos enfrentado a todos los gobiernos que están de cara a la destrucción de los recursos naturales para nosotros eso son de las cosas y de los principios que no vamos a dejar sino que vamos a denunciar y vamos a continuar en la incidencia para que se vean otras alternativas y otros modelos de desarrollo más locales más endógenos que permitan precisamente mayor justicia social un mejor vínculo con los recursos naturales un manejo sostenible de esos recursos y que obviamente vayan en función de aumentar la calidad de vida de la población pero también la conservación de estos ecosistemas del sureste desde Fundación del Río tenemos una apuesta y un sueño y es que los gobiernos centrales y toda la nación reconozcan la importancia de los bienes naturales de los servicios ecosistémicos que proveen los recursos naturales que tenemos en el país al tener reservas aún de conservación de bosque nosotros estamos ayudando a la estabilización climática mundial tenemos una sociedad diversa con conmovisiones diversas y para nosotros es fundamental el rescate de esas formas de vida vinculadas al tema de la protección de los recursos naturales pero que también la población nicaragüense se dé cuenta que sólo con el manejo sostenible de los recursos naturales de esos bienes y servicios se puede lograr un mejor desarrollo que también nos vemos en el próximo Este miércoles Confidencial lanzó el décimo libro coleccionable en formato digital titulado La maquinaria del FSLN y los operadores del poder que reúne los principales artículos publicados por este medio de comunicación entre 2018 y 2020 sobre la crisis de la dictadura un libro digital que tiene una selección de 22 textos, investigaciones, análisis, perfiles, entrevistas y columnas de opinión sobre la fractura política del FSLN, sobre los operadores del poder y sobre el papel de la policía y el ejército en la maquinaria del Estado Partido Familia Les invitamos a adquirir este ebook al unirse al programa de membresía de Confidencial cuyo sitio web acabamos de estrenar en confidencial.com.ni Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial Hola gente, empezamos el último mes del 2020 y sí, todos estamos desesperados con que se acabe como si mágicamente cuando el calendario muestra el 1 de enero de 2021 el COVID va a acabar o las ruinas que dejaron los huracanes y la represión en nuestra tierra nuestra gente y nuestra economía van a desaparecer Aún así, hay cosas que sí podemos cambiar si tenemos la voluntad y el valor de exigirlas si hacemos la inversión humana necesaria para que así sea Ya ha empezado la campaña para exigirle a la dictadura que libere a los presos políticos injustamente secuestrados por cosas como hundiar una bandera o criticar lo que merece ser criticado Y es que mientras este año el régimen ha soltado miles de verdaderos delincuentes incluyendo al asesino de Jorge Rugama, muerto apenas hace unos meses y cuyo criminal va a bacanalear grueso en estas navidades Los ciudadanos inocentes, cuyo único crimen ha sido luchar por una Nicaragua libre se pudren ilegal e injustamente en las mazmorras de Ortega y Murillo Por eso hay que exigir con cada bocanada de aire su liberación inmediata No puede ni entretenerse siquiera la idea de elecciones cuando las únicas elecciones que te ofrecen en Nicaragua son Irte, humillarte o pudrirte en una cárcel La otra petición urgente y una que no es a la dictadura a quien hay que hacerla es la de unidad ¿Qué pequeños han lucido quienes se ofrecieron como canales del monumental descontento popular contra Ortega y Murillo? Se han visto desbordados y distraídos por míseros egos, trampas, cuchillos y vanidades de la tarea que el país requiere Exijamos pues a toda organización que quiera colgarse la etiqueta de opositora La unidad El valor de poder denunciar lo sucio Renunciar al zancudismo Y juntar tantos pero tantos vigores dispersos en una agenda mínima Pero tan mínima que puede reducirse en cuatro palabras Salir de la dictadura Cambio y chau Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche Un programa patrocinado por Café Selecto Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales Que se enlazan con nuestra señal Para seguir derrotando la censura televisiva Y si aún no lo han hecho Suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica Síguenos en Twitter a lo largo de la semana Y si desean recibir todos los días información verificada Con las alertas noticiosas de Confidencial Los invitamos a suscribirse de forma gratuita Al número de WhatsApp 85 77 18 20 Nos vemos el próximo domingo en esta semana Siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!